Muy buenas tardes. R de T es el flujo de ingresos, o en nuestro caso el flujo de ingresos, que es el mismo que F de T. Y K es la tasa de interés continua anual expresada como decimal. Entonces K será 2.5%, expresado como decimal. Entonces tendremos el valor presente igual a la integral definida de 0 a 15 de la gran F de T, que es 10 más 4 T veces E, elevado a la potencia de KT negativo que sería negativo 2.5% como un decimal que sería 0.025. Y luego los tiempos T integrados con respecto a T. Para este problema, vamos a evaluar esto en la calculadora gráfica T84. Para hacer esto a mano, tendríamos que distribuir la exponencial. Y luego divídalo en dos integrales separadas donde una integral requeriría sustitución y la otra requeriría integración por partes. Y por lo tanto, en este punto, iremos a la calculadora. Entonces, primero presionamos más y luego la opción 9 para la integración de funciones. Primero ingresamos al límite inferior de integración que es 0. Flecha correcta. Límite superior de integración que es 15. Flecha derecha. Y ahora, por conveniencia, cambiemos la variable a X en lugar de T porque es más fácil acceder en la T84. Entonces, entre paréntesis, ingresaremos 10 más 4X. Y luego tenemos tiempo C. Entonces, el segundo registro natural muestra elevado a la potencia de 0.025X negativo, flecha derecha, flecha derecha nuevamente. Y estamos usando la variable X, entonces ingresamos X para DX. Y luego entra. Y debido a que esto está en miles de dólares, redondearemos a tres decimales y, por lo tanto, el valor presente es de aproximadamente 476.939. Y por lo tanto, el valor presente es de aproximadamente 39,000 dólares. Espero que hayas encontrado esto útil.